Estamos agradecidos con María Eugenia que Gabriel nos invite hoy y a todos los vecinos del barrio Nosito y a todos los vecinos acá de Loma de Zamora que nos reciben y que están confiados, entusiasmados, esperanzados con que llegue el 10 de diciembre y comencemos a trabajar juntos para cumplir con tanta promesa que han recibido ante tantos años y que lamentablemente han quedado en eso, en promesas. Entonces, por eso estamos acá, para decirles que confiamos en ustedes, confiamos en la gente del barrio Nosito, en la gente de Loma de Zamora, en la gente de la provincia de Buenos Aires. Yo confío en todos los argentinos y estoy seguro que a partir de diciembre vamos a poner a trabajar juntos, vamos a poner este país en marcha y vamos a generar una Argentina que cree oportunidades para todos. Bueno, hay un proyecto muy lindo, ir haciéndolo crecer en el tiempo con nuevas instalaciones, cubiertas, hasta un anfiteatro y creo que es un proyecto muy posible, sobre todo teniendo en cuenta el capital social que se genera alrededor de iniciativas como esta donde todos los vecinos participan, ayudan a educar, a recrear a nuestros chicos, a generar oportunidades, a contener, porque hoy con Gabriel lo hablamos siempre la calle está muy mal, la calle está muy peligrosa, muy violenta. Nosotros vamos a seguir por el mismo camino que nos trajo hasta acá, que además es el camino en el que creemos, que es el de ir casa por casa, el de ir a estos lugares. Esta es la demostración, este lugar, de que en la provincia se puede. Si este lugar lo hicieron solo los vecinos con su esfuerzo, peleándola de la nada, imagínense lo que podríamos haber hecho si hubiera un Estado que los hubiera acompañado, que los hubiera apoyado, seguramente esa maqueta que vimos hoy con Mauricio ya estaría hecha realidad. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de diciembre. Cada uno de estos sueños por los que vienen peleando los vecinos de la provincia individualmente, en una sociedad de fomento, en un club de barrio, en un centro cultural o deportivo como este, los vamos a hacer realidad trabajando juntos, porque la verdad que la potencia la tenemos. Este lugar es la muestra de eso. Yo no creo que haya votos de Julián Domínguez, votos de Solá, votos de Vidal. Lo maravilloso de esta elección es que el voto es de la gente. El poder lo tienen los vecinos y nos lo han demostrado una y otra vez en este año electoral. Y lo que van a elegir es muy claro. Después de estos más de 25 años que han gobernado los mismos, van a elegir entre quienes ya conocen y entre esta propuesta, entre quienes le pueden dar o no educación pública de calidad a sus hijos, entre quienes van a hacer las obras o no para que dejen de inundarse. Yo estuve en el Arroyo del Rey acá recorriendo con Gabriela hace pocas semanas atrás a gente que se había inundado, entre quienes van a darle alternativas como esta o no a sus hijos para que no tengan droga. Primero muy contentos, recibirlos en Lomas de Zamora. Hoy justamente 10 de diciembre es el cumpleaños de Lomas de Zamora. Son 154 años, pero también con muchas preocupaciones y le contaba a Fabio, le contaba a la comisión, aquí reunida conjuntamente con los vecinos, amigos y compañeros. La gran cantidad de cosas que están faltando, ya sea en seguridad, todos sabemos que tenemos muchos problemas de seguridad en todo el distrito, en traederas de casa, homicidios, que tenemos que realmente trabajar para cambiar esto y para mejorar la calidad de vida. Esa palabra que nos quedó lamentablemente muy grande en estos años y que queremos, junto al cambio de María Eugenia en la gobernación, a Mauricio Macri en la presidencia de la Nación, queremos tener un cambio para mejor, para que las obras se terminen, que la estación de bombeos de los 150 millones de pesos que están faltando se terminen, como también la contaminación que hablábamos con ellos y junto a la comisión. Contaminación que por ahí no se ve, es invisible, pero también mata cuando no tenemos cloacas, cuando no tenemos buenos servicios. Por eso, nosotros muy contentos de que estén aquí, en Loma de Zamora, un día tan importante como el de hoy, pero es un compromiso más que tenemos que tomar con los argentinos, con la provincia de Buenos Aires y por supuesto con todos los lomenses.